¡Suscríbete al canal! Por fin un traje de hombre También el día viernes llega la nueva tienda misteriosa Pues, ¿qué te digo? Para poder reclamar esos trajes Pero sabemos que en esta tienda Pues obviamente no está el paselit Porque recién acaba de salir Así que lo más probable es que solamente Pues estén variedades de trajes Entre otras cosas que ya estaremos brindando más detalles Pero cualquier variante ya se informará El día sábado nuevo evento de recarga Para poder reclamar estas recompensas Y también, pues vaya Van a implementar esta arma evolutiva de la UMP En el apartado de tienda con descuento Pero, ¿qué está pasando aquí? También tendremos, pues, más cajitas Pues, ¿qué te digo? Esos trajes, pero con diamantes, familia Entonces, es la segunda opción Quiere decir, pues, hasta ahora Que tienes que gastar diamantes Y en todo caso quieres obtener Estos trajes de pascua El día lunes tenemos descuento En este personaje en el apartado de tienda Y también el día martes Descuento de esta mascota Y también la llegada, pues, en un evento de recarga Con su skin y también ese mote Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios ¿Qué piensas o al respecto de esta gran información? Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!